Se volvió un carro, no sé, ahorita voy a ver, estoy aquí en el crucero de Yeca, aquí en Merito, en el Oxxo. Se quedó sin frenos, un trailer, no manches. Merito, aquí en el crucero de Yeca, no manches, pasó a tumbar todo el negocio, donde vendían fresas con crema, decía así el negocio. No manches, un chingo de carro. No, era de cemento, miren, la máquina, una combi, un cheve aplazado, no manches. No manches, youth. Oh. Gracias por ver el video.